Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 26 de mayo, hoy recordamos a San Felipe Neri, e inicia esta semana que es preparación para la ascensión de Jesús a los cielos y también preparación ya para la fiesta grande de Pentecostés. Y ya brota en nuestro corazón la súplica, ven, ven Espíritu Santo. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece, los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte, querrá dar culto a Dios. Esto lo harán, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor». Como les decía, poco a poco nos vamos acercando ya a las fiestas de Ascensión y Pentecostés. La liturgia nos ofrece textos y testimonios que nos ayudan a comprender, a valorar y a anhelar la venida del Espíritu en medio de nosotros. La primera lectura nos presenta a Pablo, trabajando arduamente, predicando la palabra, navegando. Sí, hace mucho trabajo, pero quien abre el corazón de Lidia para que acepte la palabra es el Espíritu. El Evangelio nos muestra la promesa de Jesús de enviarnos al Espíritu Consolador. Les anuncia a sus discípulos que sufrirán, que los expulsarán de las sinagogas, que los amenazarán de muerte, pero que tienen que ser fuertes y encontrar esa fortaleza en el Espíritu Consolador. Así, con las palabras de Jesús, entendemos como normal la serie de ataques y descalificaciones que sufre quien se entrega completamente al Evangelio. Pero lo que nos debe preocupar y cuestionar es si realmente estamos siendo fieles al Espíritu. Nosotros los cristianos no somos una organización social o meramente humana que se rige por estatutos o los estándares de aceptación. La piedra de toque será la aceptación del Espíritu. Tendremos que abrir los corazones y dejarnos invadir por el Espíritu. Con frecuencia queremos escudarnos en las seguridades de una estructura y quedarnos anquilosados en tradiciones y costumbres que van perdiendo el verdadero sentido de seguidores de Jesús. El concilio Vaticano II fue una fuerte llamada y una irrupción del Espíritu que sacudió desde sus cimientos a toda la Iglesia. Pero posteriormente parecería que otra vez nos vamos acomodando y estableciendo. El Papa Francisco es ahora como una nueva oleada de aire fresco que viene a despertarnos y a poner en tensión, en búsqueda de lo que pide el Espíritu. No podemos ser una Iglesia acomodada, pasiva e indiferente. El Espíritu nos exige un dinamismo y un entusiasmo que no se pueden esconder. Es fuego en nuestro interior y debe resplandecer en nuestras obras, en nuestra proyección y en el amor a los demás. Necesitamos pedir con fe y confianza a ese Espíritu que venga a renovarnos y a llenarnos de su impulso para ser fieles a Jesús a pesar de las críticas y las acusaciones. Si sufrimos por el Evangelio, tendremos la consolación del Espíritu que nos traerá la verdadera paz.